No, no puedo parar el tiempo Y algún día de algún año ocurrirá Yo seré la anciana que irá a tu lado Y mis latidos se detendrán Y yo, por última vez me veré en tus pupilas Cogeré tus manos y antes de marchar Con un hilo de voz te diría Lo ves, tonto lo ves Como fuiste el amor de mi vida Yo ya sé Que te ríes cuando digo Que si yo no ardo de amor Un hilo de frío Pero te prometo Soplar contigo La última vela Que quede en pie Y yo, por última vez me veré en tus pupilas Me agarraría tus manos y antes de marchar Por un hilo de voz te diría Mi vida, escúchame Que yo Que yo Que yo Que yo En esos ojos grises Aún veo a aquel niño Que bailó conmigo una noche de julio Hasta ver las luces de otro día Y por última vez le diré Lo ves Como fuiste el amor de mi vida Lo ves Tonto lo ves Lo ves Lo ves Como fuiste mi amor Lo ves 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 Gracias por ver el video.